La Feria Internacional de la Lectura Yucatán iniciará con la entrega a Juan Villoro del Premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco, de manos de Cristina Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. En los siguientes días presentará dos libros, uno de su padre, Luis Villoro y otro titulado La Cucaracha Sabrosa del Profesor Zíper. Además tendrá encuentros con Rosa Beltrán, Cristina Rivera Garza, Hernán Lara Zavala, Ricardo Cayuela y Jorge Fernández. Este premio lo hemos ido apoyando económicamente, empezó únicamente con 50 mil pesos y ahora ya logramos tener 150 mil. Queremos ir más allá, estamos buscando patrocinadores. Nuestra meta para el próximo año es que el premio alcance los 20 mil dólares, lo cual pues elevaría muchísimo el premio. En esta ocasión se tendrá como invitado especial al Estado de México. Van a llevar una muestra de su cultura en general, desde gastronómicamente, artesanalmente, por supuesto, sus autores, la literatura y hay algo que nos une con el Estado de México. Un yucateco fue gobernador del Estado de México, Lorenzo de Zavala. Ustedes saben que el Estado de México pues tiene un instituto de pirotecnia porque ahí se fabrica el 80% de los artefactos para pirotecnia en este país y pues ellos darán un espectáculo de pirotecnia el día de la inauguración. Tendrán un stand gigantesco, más de 650 metros cuadrados va a tener el stand del Estado de México. Van a llevar una réplica del cosmovitral, de ese vitral gigantesco que tienen ahí en un jardín botánico. Con más de 700 actividades, en su mayoría de fomento a la lectura para niños y jóvenes, en la feria se realizará el primer encuentro internacional de moneros, caricaturistas e ilustradores. Se entregará el premio de cuento joven, se realizará el segundo encuentro de periodismo cultural y se harán homenajes a Enrique Semo, Alberto Ruiz Sánchez, Hugo Gutiérrez Vega y Elena Garro. Lo de Elena Garro es todo un homenaje también, es un coloquio donde hay diferentes actividades sobre la vida y obra de Elena Garro, con varias instituciones, del extranjero también, así es. Son más de seis instituciones que se sumaron a este proyecto de Elena Garro. Noticias 22, Alberto Aranda. Noticias 22, Alberto Aranda.